Kevin, vos como abogado, si hoy alguna persona leguleya para, paga esta tasa y hace una presentación judicial, ¿vos creés que puede generar algún tiempo de amparo que también paralice el cobro de esta tasa y ponga en problemas jurídicos al municipio? Seguramente que sí, hay que ver, las inconstitucionalidades generalmente son para el caso concreto, entonces esto también genera toda una serie de cuestiones también dentro de la justicia, es decir, cada persona por ahí que ingresa va a tener que accionar, pero hay que ver también si la justicia no dicta un amparo con un alcance general sosteniendo el cobro, eso ya queda va a quedar a criterio de los jueces, es algo que tiene que hacer la justicia pero yo creo que no hace falta tener demasiados conocimientos como para entender de que se está implementando mal ese sistema, de aclarar a la gente de que este es un error en el mecanismo de implementación y de que no es la idea y de que yo personalmente fui muy claro y fuimos todos muy claros en las reuniones que tuvimos y al momento de tratar lo que están haciendo ahora es torcer la intención que tuvimos nosotros para poder recabar unos pesos más y la verdad que no sé me parece que se está errando el camino, me parece que el intendente está siendo muy mal asesorado, estamos a cuatro meses de su gestión y ya lo están puteando en todos los colores por ser vulgar y realmente es lamentable porque...